¿Quieres conseguir el emote veterano? El día de hoy te vengo a explicar cómo reclamar un emote veterano totalmente gratis para tu cuenta de Free Fire Esto y mucho más recompensas, porque te cuento, hay un montón de regalitos ¡Ay no puedo hacer eso wey! Así es amigos, por fin Garena nos da la opción de llevarnos un emote totalmente gratis El cual se llama Festejo de la Free Fire World City ¿Qué? ¿2024? Esto es del 2021 cracks, es un emote veterano Y te da la opción de elegir tu premio o emote favorito Esto está totalmente oculto mi gente ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿En serio? Así es amigos, aunque ustedes no lo crean Garena Free Fire tiene un evento totalmente oculto para todos ustedes y para mí Donde nadie puede obtener lo que son premios si no se da cuenta de esto Ok, ¿qué está pasando? Se queda buggeado Efectivamente muchísimos de ustedes me han preguntado Tío Soma, ¿qué pasó con el emote? ¿Cómo poder conseguir el emote de dame tu cosita? Y sí mi gente, en este video te lo voy a explicar Ya que Garena ocultó totalmente este evento ¡Desgraciado! Pues sí mis amigos, seguramente muchísimos de ustedes me estarán diciendo Tío Soma, ¿pero qué es lo que te pasa? Ese evento no lo hallo por ningún lado Cierto, ¿ah? Cierto Eso es de otra región Bueno mi gente, ese evento es de la región de Free Fire Latam ¿Cómo hacemos para ingresar entonces Tío Soma? Número 1, nos vamos por acá al apartado de eventos Y luego nos vamos por acá a anuncios en la parte superior Miren por favor Aquí están las opciones, nos vamos por acá Y esta cosa está buggeada Ya nunca la compusieron Nos vamos por acá hasta el apartado de anuncios Y si se dan cuenta, ahí está la señorita Kelly corriendo rápidamente Ok, no tan rápido Ya que mi internet es de la NASA mi gente Pero está cargando por acá el evento Y después de cargar esa ruedita, acá lo tenemos Este es el evento de la Free Fire World Series FFWS Ese es lo que significa Wow Bueno, tenemos lo que son diferentes apartados Por acá tenemos Meno Hacker Tenemos Ayúdanos También tenemos la Free Fire World Series Y pues, uy gente me equivoqué Me cambié Y ahí tenemos lo que son los premios Y pues este evento está lentísimo Que mal Garena ¿Por qué tienes tus servidores así? Porque no puedo hacer nada bien Ok Luego tenemos por acá Lo que son diferentes apartados Entre ellos tenemos por acá Próximas que sería 109 La partida no ha iniciado Ve ahí Esports Luego ahí tenemos lo que son Bueno, la tabla de equipos El programa Ahí está la fase de eliminaciones Todo Acá tenemos las tablas Los equipos Ahí está si los quieres conocer Y a mí ¿Qué me importa? Tenemos la tabla de cómo van quedando O cómo quedarían Ok, ahí está el programa Hasta el 8 de noviembre 17 de noviembre Ahí están las fechas Para los que quieran ver la Free Fire World Series No, 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 no No A mí no me gusta esto Pero lo que más nos interesa Y es que hay que decir la verdad Es por acá Lo que es el emote veterano En la parte superior derecha Donde dice abrió al estadio Aquí nos aparece el emote de Dame tu cosita Dame tu cosita Donde dice que es la recompensa final Muestra tu apoyo Y haz clic en la bandera Para poder votar Cada voto ayudará a alcanzar los objetivos A tu comunidad Puedes votar una vez al día El límite se renueva cada día A las 4 de la mañana Pero bueno ¿Cómo obtengo entonces ese emote? Solamente votando No Tienes que conseguir lo que son puntos ¿Cómo los consigues? Te explico Ahora sí viene lo chido Pues sí mis amigos Efectivamente Las misiones que tienen que hacer Están bastante fáciles Número 1 Tenemos por acá Lo que son las misiones diarias Donde pues tienes que jugar una partida Para obtener lo que son 2 puntos Quedar en el top 3 Dice quedar entre los 3 primeros en VR 3 otros 3 puntos Ok, ok Esto depende pues Que tú te pongas a jugar VR O te pongas a jugar En la escuela clasificatoria Pues ahí lo tenemos Luego tenemos por acá 5 partidas Juega 5 partidas 3 puntos Luego derrota a 3 enemigos Ok Ya me lo dieron ahí De hecho son 3 enemigos Yo derroté a 5 Le damos por acá Y así sucesivamente Dice por acá Juega una partida Pero no solamente Lo que son esas misiones Por lo que dice Que las misiones se actualizan Todos los días A las 4 de la mañana Pero bueno Como número 1 Tenemos por acá Lo que es el clutcheo épico Como podrán observar por acá Tenemos Ok gente Esta cosa está en inglés Pero se los traduzco por acá Lograr quedar en el top 10 En VR Bueno Bay Royale Y dice por acá Pues puede ser clásico Clasificatoria Tienes que quedar en el top 10 Te llevas el paracaídas Luego tienes que eliminar Lo que son 3 enemigos Te lleva lo que son 10 puntos Le damos por acá A obtener Luego tenemos por acá Por jugar una partida Te lleva lo que son 10 puntos Y un ticket de la look royal Luego por jugar una partida En VR Ranqueado Que es clasificatoria Te llevas Lo que son 10 puntos Y una tarjeta de sal A estas azules Que bueno A nadie le interesa No quiero No quiero No quiero Juega una partida Con un amigo Ok Me falta todavía Completar esa misión Pero luego Al terminar estas misiones Te tienes que pasar ya A la segunda Que dice Avión playero Le damos por acá Click Y dice que tenemos Que desbloquear La primera Para poder completar esta Pero Ahí en el fondo Dice Play one match with friends Que significa Juega una partida Con amigos Ok Te llevas otra tarjeta de sala Luego elimina tres enemigos Te llevas otro ticket De la look royal No es el gran premio Pero es lo que Garena Nos está dando Juega tres Tres partidas Te llevas lo que es Suministros Y luego dice Por acá Juega una partida De CS Sería Pues obviamente Pues sería por jugar Duelo de escuadra Ranqueado Que sería duelo Escuadras clasificatoria Y tenemos por jugar Una partida Con un amigo Te lleva lo que son 15 puntos Y así sucesivamente El problema De que no puedes pasar A la siguiente opción Si se dan cuenta Aquí está el caminito Empieza aquí Clucheo épico Avión playero Cartel de Frefire Luego tenemos por acá Señales en la playa Luego tenemos El airdrop flotante Luego tenemos Abrió el estadio Y hasta llegar Allá arribita Pues obviamente Te estarían dando Lo que es el emote De dame tu cosita Y también El carro Bueno de la Free Fire World Series Que bueno El carro no está tan bueno Pero bueno Mira mi brother Prácticamente tienes que realizar Lo que son esas misiones Y este sería El nuevo emote Que estaría regalando Garena De hecho es un emote Veterano Que lo regalaron En lo que son Diferentes regiones Nunca llegó a Free Fire Latam Pero es un emote Veterano Es de la Free Fire World Series Y se llama El baile FFWS Que de hecho En chica Se ve estupendo Pero en chico Se ve algo No sé mi gente Se ve algo diferente ¿Te gusta el pepino? Pero el asunto Es de que este es el emote Vean por acá Así es como están observando Por acá ustedes Por completar Lo que son 1500 Dice por acá De hecho Estas son recompensas Globales Pues básicamente Las personas Que estén jugando Y completando Lo que son las misiones Van a poder llevarse Lo que son estos premios Tenemos fogata Tenemos por acá Otra tarjeta Tenemos un ticket De la look royal de oro Tenemos uno de la look royal También tenemos por acá Este Bueno ya hay dos Y tenemos esta tabla Que no tiene efecto Ni nada Pero bueno Garena te lo está regalando Totalmente gratis Recuerda que también Hay un cuestionario Por acá El cual tienes que responder Todos los días Para poder Bueno a mi se me olvidaron Lo que son dos Dos días Y pues el tercer día Pues ahí está La respuesta es Six Karma ¿Qué equipo puede liderar Quedó líder General en la temporada Regular de Free Fire World City En la TAM 2024 Yo respondí que era letra D Correcto Y pues nos llevamos Este machete Guardián Esmeralda Pues eso es lo que tenemos Amigos Eso es lo que están regalando Por acá Por completo En Free Fire ¿Te gustó o no? Las recompensas Lo mejor es el emote Y el carrito Es lo mejor De ella no hay nada más Nada más Luego dice acá Emote Pero es un evento Pues que tienes que gastar Yo creo que esto Ya todo mundo Se la sabe Tienes que gastar Lo que son diamantes Para poder obtener Lo que es el emote Bueno ahí está El emote de la victoria Empezó la victoria Y tenemos el Contempla mi bandera Y también tenemos Esta cosa Que es un traje Tenemos también Por acá una caja Que es lo máximo Que te dan Son diez Tenemos una tarjeta de sala Y pues también tenemos Lo que son premios extras Ok Vamos a elegir Lo que son estos dos premios Bueno de hecho Vamos a comprar uno Vamos a elegir uno caro Y uno barato Para poder dar Lo que es el giro Aquí tenemos el caro Y aquí vamos a elegir El barato Le vamos a confirmar Y empezamos Lo que son los giros Rápidamente por acá Rápido 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 Empezamos a girar De nueve diamantes Esperemos que nos salga El emote Por favor Garena El emote Ticket Ok ticket Me lo pone como que fuera Algo épico Pero recuerden que Todo mundo puede tener ticket Eso lo regal Dan regalados De esta forma me despido Nos vemos hasta la próxima Adiosito Bye Se cuidan Adiosito Vamos a dar el último giro Adiosito Bye Adios Adios Adios